Hola, hola, ¿y tú? Bebé, yo, mi gente, aquí nos presentamos, somos los Benítez, amame. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un baraje, tabarito de la zona, los viejañitos, el chamamé de Paso de los Lídez. En esta fiesta, la gran panada y el pastelito, también vendiendo homenaje a el gran músico Pedro Piris. Y la invitamos a bailar, si le gusta, dejando a la distancia. María, mi flor querida, te acordás la despedida, se nos partió el corazón, para todas las marías. Este tema musical, el cacharro, el santocai, Pablito. Excelente, excelente, el sonido del grato machado. Para toda la gente de la cruz, la gente de Bolladilla, Pellú, la gente de nuestro Paso de los Libres. Y seguimos, 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 con este tema que continúa y dice. A mojar la camisa, a mojar la camisa. Para todos los amigos de la gripación, hijo de Paso de los Lídez. Con acordeón y guitarra, así nos estamos presentando. Somos, simplemente los Librenitos del Chamamé. Y sigue, 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 sigue. Zapate, dale, zapate, dale. A sonar, esa es el Parcata Bordó. Vamos, Pachacorrea. Para todos los chivos negros. Soy la música, soy el canto, de mi tierra bañe. En mis venas corren sangre, que se llama Chamamé. ¡Sacu, cansa, tocay! Sigue, 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 y sigue, y sigue. Para nuestra amiga Ceci. Para los amigos Silva, de la Cruz Corrientes. Para toda la gente de Capelicuá. Para toda la gente de Capelicuá. Que salgan a bailar el Chamamé. Que salgan a bailar el Chamamé. El martes día nacional del Chamamé. A no olvidarse, a no olvidarse los chamameceros. Estoy aquí, parado frente a ti, tratando de decir lo que siento, mi amor. Estoy aquí, cantando esta canción. La gente está aplaudiendo, y canto para vos. Ya ves, la noche nos espera, con todas las estrellas, leyendo para ti. Mujeres, aguardan la salida, mi actuación termina, y empieza nuestro amor. Estoy aquí, mirándote a los ojos. Sé que muere de antojo, como me muero yo. Estoy aquí, ansioso por besarte. Ansioso por amarte, con toda mi pasión. Para toda la gente de Capelicuá, nuestro saludo, chamaméceros. Y seguimos, seguimos. Sigue, 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 sigue. Para nuestro amigo Anselmo Piris, vaya nuestro saludo. Para Marieta y su amo. Y se viene el zapateo. Para Don Catalino Fernández. 31 de diciembre, en la Cruz Corrientes, de la mano del flaco Machado. Ahí va queriendo, va queriendo esas parejas. Y seguimos, seguimos. Esta canción que canto es para ti, mi dulce amor. Aquí te entrego mi alma y a tu yo, mi corazón. Pero a cambio de eso quiero tu pasión y tu ternura. Tus caricias y tus besos y todo tu gran amor. Ya no habrá más tristeza ni dolor, no existirán la envidia ni el lincón. Solo habrá felicidad de nuestro amor. Felicidad, me da tu amor, felicidad, felicidad, te quiero yo. Sigue, 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 sigue con el sapo cae de Pablito. Para todas las brisadas. Chamané que en mi Corrientes te bailamos en Alpargata. O si no lo mismo, mata a orillas del malezal. Sos medio sentimental y a veces hasta atrevido. Cuando algún mencho engreguido te aleja no un sapo cae. Vamos, Tato, vamos, Tato y Claudia. Y seguimos, seguimos, seguimos enganchando más temas. El saludo para todos nuestros colegas, músicos, chamaneseros. El hombre que se enamora es igualito que el jaguar. Ándale aquí para allá, sin rumbo y sin destino, persiguiendo a las ingratas, perdiendo a las albargatas, al trote como el sorrino. Y seguimos, seguimos, seguimos. Vinimos desde el paso los libros a ponerle nuestra música chamamesera. Aportando nuestro gallito de arena por primera vez. Por bocas interesadas oír decir por ahí, que gobierne nunca tuvo su música guaraní. Cosas tan miserables no permito al caraí. Es como negarle canto al ave, brisa al río y el perfume al agotín. Ya está el nombre venerado de la Virgen de Itatí. Espectacular, muy buenas tardes, está ahí. Muy buenas tardes a todas las familias, a toda la gente, a toda la gurizada, a los niños. Muy buenas tardes de parte de Manuel Acuña, el acordeón. Él tiene tan solo 15 años, es grandote, no va como el papá. A según la mamá soy yo, el papá. Pablito, 6 añitos, el más chiquito. Y Lito, el papá de Pablito y Emanuel. Muchas gracias a la gente que hicieron posible para que nosotros estemos aquí. Gracias, yo me había comunicado con Ceci Maya, no sé si está por ahí. Y bueno, con ella arreglamos para que podamos estar nosotros. Felicitaciones, Lito, y las chicas. Lito. Vamos a llamar más chicas, se están anotando, pero faltan más todavía. De 12 a 25 años para el reinado del festival de la empanada y el pastel. Anótense, chicas, no tengan vergüenza que ya en un rato se va a venir la elección de la reina. Todavía se está vendiendo la rifa del cordero también, que Pamela Torre tiene para vender. Un montón de premios. Hola, ¿cómo anda mi mamá? ¿Todo bien? Espectacular. Che, ¿y los dulces de mamón, Gaby? ¿Se vendió todo? ¿Sigue todavía? Graciela Sampaio, ¿no? Es Mabel. Jesús María. Mabel Sampaio. Mabel Sampaio. Dulces caseros, dulces caseros exquisitos, espectacular. Así que están vendiendo los dulces caseros todavía. Bueno, chicas, no tengan vergüenza para anotarse, para participar del reinado del festival, que en un rato se va a elegir la reina. Y se viene el otro conjunto y después ya, como es, seguramente sabremos quién es el campeón de los pasteles. ¿Qué campamento ganó? Hoy ganó Pirá por A. Bueno, acá en Pirá por A hay una canoa. ¿A dónde está la canoa? Que no veo. Pero bueno, está ahí. Ahí está. Una canoa artesanal de lujo. Y pusieron en venta a las chicas. ¿Dónde está, chica, la canoa? Esa no es la canoa que entra agua, ¿no? ¿No? Bueno, bueno, mejor así. Mejor así. ¿Cómo? ¿No entra agua? ¿Tiene mucha membrana falta y que tiene? Yo tengo un amigo que se hacía en calavera. Andaba con cualquiera que aceptaba la propuesta. ¡Eso! ¿Qué le pasó? No, no, no. Allá la Pirá y Apú. Pirá por A. Pirá por A. Bueno. No, no, acá está mi compinche. Este... ¿Querés que te cuente la historia? Sí. Sí, pa' mí. Ah, los músicos que prueben los pasteles. Don Manini, Darío Braga. Hay pastel para probar. Ya vamos a probar nosotros. A este mi compinche le ocurrió un caso. Y a partir de ahí yo le bauticé el Titanic. El primer día en hoy yo le entró agua. Entonces yo le puse el Titanic. ¿Viste qué? Le prediqué justo el primer día en hoy yo le entró agua. Bueno. Vamos, Lito, querido. Bueno, muchas gracias. Es un problema grave eso. Ahí está. Vamos. El que tiene barco y el que tiene el agua cerca. Barquito de madera. Che, está en venta la canoa la chica. Es una canoa artesanal muy linda. Vengan a mirar. Arreglan un número ahí, un precio y se los llevan, ¿eh? Vamos, Lito. Che, flaco. Sí, ma' bien. Nosotros allá en Paso de los Libres estamos cerquita del Uruguay. Está crecido. Está crecido. Oye, peligroso que no entre agua. Vos ya pusiste bolsa de arena en la puerta. Pero de todo le puse por las dudas. Pobre Lito. Bueno, cambiamos. Un amigo de toda la vida, ¿eh? Cambiamos de acordeón. Se vienen dos hileras de Manuel. Seguimos. Hasta que nos digan, bueno, basta. Vamos. Especial para el pecho, pecho. Cachete con cachete. Y ombligo con ombligo. Para que ya jabe añame muy. Se mandó hace tiempos ayer. Para que ya jabe, señores. Ahí va. Para vos, Pelito Piris. Te dedicamos, te chamame. En algún lugar, seguramente. Con tu acordeón, con tu guitarra. Estás mirando este festival. Zapat, dale, tato. Para todos los jurados, nuestro saludo. Oh, camisa de oro, eh. Para don Chico y doña Valentina. Para don Chico y doña Valentina. Para dos, por los jurados. Aprenderse, aprenderse. Aprenderse. Pero no por lo ajeno. Para toda la gente que nos mira a través del cable, a través del Facebook, a través del Youtube Chalama te va, yo chalame, chalama es la chalama, chalama es la chalama, chalama es la chalama Yapeyú, Cable Color El saludo para todos los amigos Para el flaco Yo tengo un amigo que se hacía en calavera Andaba con cualquiera que aceptaba la propuesta Mételo en membrana Era el comentario del barrio y los vecinos Mételo en membrana Porque cada rato cambiaba de nido Vamos a cantar todo Pero todo mal que uno hace en la tierra Tarde o temprano aquí lo tiene que pagar El destino un día le pasó la boleta La que tanto amaba le vino a engañar Vamos todos, vamos todos La que tanto amaba le vino a engañar ¿Y qué le pasó, raco? ¡Vamos! Le entró agua en la canoa Llora Lito y se molesta ¡Vamos! Le entró agua en la canoa Al flaco machado Lito se quiere matar Porque no le gusta Porque no le gusta Que le hagan lo mismo Y anda llorando Por aquí para allá Por aquí para allá ¡Sigmo, sigmo, sigmo, sigmo! Para Beatriz Que se le fue el tren Lindo y 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 se le fue el tren En el paraje Tabaí Mientras los libreñitos tocan La gente baila y se le fue el tren La gente baila y zapatea Al compás del acordeón A los amigos de Tabaí Que vengan A los amigos de Tabaí Presenta los pasteles ¡Vamos! Los amigos de Tabaí Para el ballet Mi corriente por A Y por supuesto Que nuestra corriente Es demasiado linda ¡Vámonos Chabella! Y seguimos Para Pacho y Antonia Se siguen anotando las chicas Para las candidatas reinas Del festival 2023 Del Pantel y la Panada Bueno que tanto Medina Bello Paso de los libres Hijo de Guaviradella Paso de los libres ¡Vamos! Flaco Hay ojos que matan Y hay celos que enferman Acá quieren una dama Para que diga Aro, 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 aro Aro, aro, aro Vamos Lito Decí una Flaco ¿Y vos me vas a contestar? Yo hago de mujer Ah ¿Vos haces de mujer? Pero vos haces bien de hombre ¿Vos aceptaste la ley de Cristina entonces? Sí, hace rato Bueno Entre flores vengo pasando Y florcita vengo cortando ¿Flores de qué? Sí La viejita que yo quiero Ahí en la pista Está bailando Yo soy como el aguacil que anda por los alambrados Así me tiene tu amor Así me tiene tu amor viejita Está bien acuña Está bien acuña Esta ya es canteo Nos quiere viejita Aro, 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 aro Acá se viene un loro al aro Mira Buenas tardes don Chito Buenas tardes de gente Escuela Ahí hay un aro sencillo Rápido y contundente Que dice Por tu amor ando cursiento Y a pedos te hago saber Si no me querés Me cago Y ya me cagué también Aro, 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 aro Délele una pastilla de carbón al hombre Este que está con cólico Aro, aro, aro Que hombre tan elegante Tan petiso Y tan cortes Ya que dijo eso Parece un sobrete seco recostado Por la pared Con mucho cariño para don Chito Aro, 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 aro Mi chancha tuvo cría en la estancia Los mancillas acá cerquita Y tu chancho le preguntó ¿No tomaste la pastilla? Y se viene la contestación de la chancha Aro, 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 aro Lito La chancha del flaco A mi vecina del costado Se le ha muerto su marido Como ella tenía miedo El muerto se vino a dormir conmigo El último aro Y se nos valió Sí que tomó la pastilla Contestó la chancha enojada Nada más que la tomó Y las mujeres saben Con una fecha trazada Vamos Suela, suela, suela y chamame A no tomar, a no tomar la pastilla Atrozada Mirá que se va Cristina De ahí te quiero ver Y no sé pa' qué se fijen Yo soy el chamame Yo soy el chamame Yo soy el chamame Yo soy el chamame Y 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 así se nos va Lito Acuña Los libreñitos El chamame Van a estar en la Cruz Corriente El 31 de diciembre Conmigo Y Nancy Díaz Tremendo conjunto Tremendo conjunto Emanuel Muchas gracias Muchas gracias Para que estaba ahí Se viene la traidera Anótense chicas Para candidar a Reina Ya se viene la elección de Reina De parte de Emanuel De parte de Pablito De parte de Lito Los libreñitos del chamame Muchas gracias Hasta cualquier momento Si Dios quiere En el festival En el festival de la música Vamos a ir a bien Ya estaremos Y se viene Alberto Cotea Y sus tres hileras Zapateal Alejandro Zapateale Vamos que tenés Dama para rato Gracias Gracias ¡Buen이었se amigo! Gracias a vos Lito Gracias a vos Gracias a vos Aplausos grandes Para los libreñitos Del chamame Aplausos grandes Ellos van a estar El 31 de diciembre cerrando el año en la cruz con nosotros en la pista sin rival si mira ahí estamos saliendo en directo ahí mira ahí está ahí está ahí está el amigo coqui verón está sí señor estamos saliendo en directo a través de yapechu cable color para todo el país a ver a ver a ver a ver a ver goya corriente familia al gañar a felicitaciones flaco que hermosa la fiesta de los chicos de yapechu cable color qué lindo dice qué linda fiesta a ver qué dice acá somos de empedrado corriente felicitaciones flaco que hermosura la transmisión